Música Persigo sueños que no puedo alcanzar Sigo caminos que no he podido cruzar Por eso es que hago esto, o sea rapear Para, aunque sea en el papel Tener libertad de plasmar Estos son textos que yo quiero expresar Yo les doy un sentido, pero eso da igual Cantar es cantar, rapear es rapear Rapper es rapper, hoy y siempre y en cualquier lugar Mientras sigas con una línea recta O maybe zig zag, con o sin calle El poder está en la mente Este es el presente que enfrenté Perdido esquizo sobre las curvas de este templete No tengo referente, solo mi frente Enfrente corazón y alma Perfecta fusión Combinado con un poco de mi pasión Ayer no sabía rimar Hoy rompo cualquier instrumental En el hilo del destino Entendí que esto es un va y ven Entiende, va y ven Trae lo que sientas Esta es una fiesta Pagada para almas paganas Modesta pero selecta Con pensamientos inéditos Sacados de mi cabeza Conjunto con la orquesta De fondo hondo y profundo Llego al punto de la casa Manos levantadas Deja libre el alma Rapear y rapear Rapear y rapear Por eso es que hago esto O sea, rapear Sigo caminos que no puedo cruzar Por eso es que hago esto O sea, rapear Para aunque sea en el papel Tenía libertad de respetar Persigo sueños que no puedo alcanzar Sigo caminos que no he podido cruzar Por eso es que hago esto O sea, rapear Para aunque sea en el papel Tener libertad de plasmar Estos son textos que yo quiero expresar Yo no es bien sentido Pero eso da igual Cantar es cantar Rapear es rapear Harta las masas de solo pensar Caminar sin rumbo rumba Con boom bap Este es el principio de mi tumba Y al fin Movil al fin Surfeando en el beat Como un delfín Feliz pero infeliz Porque no te conocí Con la mejor versión de mi Harta a mi masa de pensar Por eso uso el pencil Escucho esta pista Rapeo y si muero Será como un artista Rapear es rapear Rapear es rapear Rapear es rapear Persigo sueños que no puedo alcanzar Sigo caminos que no he podido cruzar Por eso es que hago esto O sea rapear Para aunque sea en el papel Tener libertad de plasmar Estos son textos que yo quiero expresar No tienen sentido Pero eso da igual Cantar es cantar Rapear es rapear Ya Yeah Jajajajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Tener jaajajajajaja Paretad palabra